¿Qué tal? Muy buen día, espero que te encuentres muy bien al día de hoy. Te saluda Carlos Rosales de la empresa Cermex Consultores. Recordarte que somos distribuidor máster de la línea Compaquí. Y en esta ocasión es para hacerte saber que el día de hoy, directamente en la página del Inegi, se publicó el nuevo valor de Luma para este ejercicio 2022. La liga se las voy a dejar en la descripción de este video para que puedan accesar y validar la información. Ya únicamente para dar formalidad a este nuevo valor de Luma, habría que esperar al 10 de enero para que se publique en el diario oficial de la federación. Y es que el Luma aumentó para este ejercicio 2022. Este Luma diario será de 96.22 pesos. Y pues es importante que hagamos la modificación de este dato en nuestro sistema Compaq y Nóminas. ¿Cómo vamos a hacer la actualización del Luma? Va a ser aquí en tu sistema, en tu empresa, en el menú Tablas, opción Tablas de la empresa. Y ojo, como su nombre le indica, estas Tablas de la empresa son únicamente para la empresa que tienes abierta. Si tú tienes dos, tres o cuatro empresas, tendrás que hacer esta modificación en cada una de las empresas. Lo mismo sucede para el tema de los salarios mínimos, que en nuestro canal de YouTube tenemos otro video sobre cómo realizar la actualización de salarios mínimos. Importante, tenemos que hacerlo en todas las empresas que tengamos en el sistema. Una vez que entramos aquí a Tablas de la empresa, en la parte izquierda, hasta el final aparece el valor UMA. Si se fijan, tenemos el del 1 de febrero del 2021, de 89.62 pesos, que era el que estaba vigente en 2021. Simplemente damos clic en el último renglón, presionamos la tecla abajo en el teclado, se agrega un nuevo renglón, en donde vamos a asignar en la primera columna la fecha de inicio, que va a ser el 1 de febrero del 2022. Y vamos a ingresar el valor del UMA, que va a ser de 96.22 pesos. 96.22. Si por algo das clic en Enter, vas a ver que se agrega un nuevo renglón. No tienen que existir renglones vacíos en esta tabla. Para poder eliminar el renglón vacío, simplemente das clic sobre el renglón que quieres eliminar y en tu teclado presionas la tecla Control y la tecla Suprimir. Cuando presiona la tecla Control más Suprimir, vemos que se elimina el renglón. Ojo, nunca presiona el botón Borrar que aparece en la parte superior, porque este botón Borrar es para borrar toda la tabla UMA. Entonces, nunca vamos a borrar renglones desde este botón, simplemente lo seleccionas y con Control Suprimir. Una vez que tenemos este nuevo valor del UMA, a partir del 1 de febrero de 2022, simplemente damos clic en Guardar y cerramos la ventana. Recordarte, lo tienes que hacer en todas tus empresas que tengas dadas de alta en tu sistema Compact y Nóminas. Espero que este video te haya servido y nos vemos en un próximo video sobre el uso de los sistemas Compacti. Recordarte que puedes renovar o adquirir tus sistemas Compacti con nosotros. Somos Distributor Master Compacti. Hasta la próxima.